La industria del entretenimiento y la política parecen haberse abrazado desde el comienzo del proceso electoral. Las polémicas suscitadas por el ahora presidente Donald Trump provocan toda clase de reacciones en los medios de comunicación que, según datos de la agencia de análisis televisivo SambaTV, atrae a millones de espectadores. Estamos viendo un aumento de audiencias sin precedentes, atribuido a la carga política de los contenidos, que comenzó con las elecciones presidenciales del año pasado. No solo en los programas de noticias, también en los espectáculos en vivo, como vimos en los últimos Grammy y probablemente en los Oscars. Durante un evento previo a los Oscars, la directora de la Academia Cheryl, Bone Isaacs, ya lanzó un discurso con tintes políticos en referencia al director iraní nominado que no acudirá a la ceremonia en señal de protesta contra las restricciones inmigratorias que quiere establecer Donald Trump. Todos sabemos que hay asientos vacíos en esta sala, lo que ha convertido a los artistas de la Academia en activistas. Hoy más que nunca, desde los años 50, nos surge la lucha por la libertad artística. El arte no tiene fronteras, no tiene idioma y no pertenece a una única fe. Meryl Streep ha sido una de las actrices que más repercusión ha tenido con sus discursos políticos. Estamos presenciando cómo la autoridad del poder ejecutivo en manos de un negociante puede ser usada en contra de la gente, contra la constitución y contra los derechos fundamentales. Pero algunos artistas, como el actor John Boyd, han mostrado su apoyo al nuevo mandatario de la Casa Blanca. El célebre músico Kanye West ha manifestado su simpatía por Donald Trump e incluso le visitó en su famoso rascacielos de Nueva York. Según Naveen, los más beneficiados de la controversia política son los canales emisores. No solo las voces de apoyo al presidente ganan audiencia, también las voces en contra. Lo que está claro es que, tanto si le apoyas como si no, Donald Trump es estupendo para la televisión. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.